Buenos días, mi nombre es Horacio Cantiello y soy el director del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, IMSATED, que es una unidad ejecutora de doble dependencia de la música IMSATED, estamos en el San Juan. Hoy les voy a hablar de la pandemia del coronavirus, el conocido COVID-19 y las mascotas. Hemos tenido una amplia y fructífera interacción con animales, animales de granja, animales de compañía por miles de años. Los animales de compañía, nuestras mascotas, nos han acompañado a hacer caza, pesca, en los juegos y la pregunta que nos hacemos hoy es qué es lo que está pasando, qué pueda pasar en esta epidemia, en esta pandemia de coronavirus. La enfermedad es conocida como una zoonosis, por lo que pasó de una especie animal a otra. Entonces tenemos que estar alertas a la posibilidad de que la mascota sea enferma, aunque no hay ninguna evidencia al momento del pasaje del virus COVID-19 de los seres humanos y no sean las mascotas o viceversa. Por lo tanto, lo que tenemos que ejercitar es nuestro sentido común y cuidado. Estar alertas y tratar de mantener a nuestras mascotas con nosotros todo el tiempo. No hay que sacarlos para hacer sus necesidades, no para otra cosa en este momento, siguiendo las instrucciones de las autoridades, pasarlos con una correa, después a la vuelta, lavarle las patas con agua y jabón, no gel, coligero, la bandina, simplemente agua y jabón, y la calla blanca, y después lavarlo con ellos. Por lo tanto, mantengamos a nuestras mascotas con nosotros, son miembros de nuestra familia, cuidémonos y estemos alertas de cualquier cambio, a lo cual ustedes accederán a las manos para su cultivo veterinario. Por el momento, lo único que podemos hacer es mantenernos en casa. ¡Gracias!